¡Suscríbete al canal! El 90% de posibilidades de quedar eliminado, lo triste es que quedar eliminado por el que entró en octavo lugar, me dijeras, no, me eliminaron en la final y bueno, fue una pelea por la gran final, me dices, bueno, al menos llegué a la final, pero perder en la primera partido de tu liguilla es como que no cuadra, no pasa eso en otras ligas a nivel mundial, solo pasa en el fútbol mexicano. Y en este caso le tocó pagar los platos rotos a las chivas, que bueno, ya están buscando un centro delantero, suena el chuletito Orozco de Cruz Azul a cambio del Venado Medina, y ya está, hasta que Quirarte lo querían quitar, están buscando otro jugador, o sea, en las chivas dolió mucho haber sido eliminados por el octavo lugar y sobre todo en su estadio, ¿no? Pero bueno, ¿saben qué? Felicidades al Querétaro, porque también el rival cuenta, así que felicidades a toda la afición queretana. Pero bueno, compadres, siguen escribiendo en Twitter, Karim Telemundo, ¿qué opinan de esto de la maldición del superlíder? ¿Se volverá a repetir acaso? Bueno, nos vemos la próxima en otra edición del Supervideoblog. ¡Vámonos!